Hola, mi nombre es Paulina Vidaurre y hoy tengo el honor de compartir con el profesor Alfonso Ramírez. Él es un catedrático muy apreciado en la universidad, es licenciado en la Universidad del Valle de México en Administración de Empresas, en Economía por la Universidad Panamericana y tiene un diplomado en Finanzas por la ITESM. Tiene ya muchos años en el país, 15 años como catedrático en la Universidad Francisco Marroquín al mismo tiempo que ha sido consultor en Comercio Internacional. Lleva 13 años en el Banco Nacional de Comercio Exterior de México y 8 años como delegado comercial de México para el Triángulo Norte. Muchas gracias, gracias por la oportunidad de esta entrevista. Estoy a las horas. Bueno, hoy vamos a hablar del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos. Por suerte tenemos a un experto en el tema y entonces queremos comenzar con... Si usted podría por favor indicarnos en su experiencia, ¿qué le ha traído este Tratado de Libre Comercio a Centroamérica y cuáles son sus características principales? Bueno, antes que nada agradezco mucho la oportunidad, la confianza para hacerme esta entrevista. Y bueno, efectivamente los Tratados de Libre Comercio siempre son una oportunidad para los países, para las economías en vías de desarrollo, para ir mejorando, ir creciendo. No son una panacea, pero sí son una herramienta para que un país vaya incrementando su desarrollo. El DR-CAFTA, pues digamos que fue el segundo Tratado de Libre Comercio que tuvo Guatemala de relevancia. El primero, obviamente, es el Mercado Común Centroamericano, que fue el primer tratado que se hizo a nivel centroamericano. Hubo otros, el de Taiwán, el de México, pero este DR-CAFTA tiene sus particularidades. Tiene diferentes normas y disciplinas que ayudan a las empresas guatemaltecas a tener los estándares o los niveles necesarios para poder insertarse en el comercio internacional. De esa forma que sí ha traído beneficios a Guatemala, a la región centroamericana. Obviamente es muy temprano decir si ha sido bueno o ha sido malo, porque tampoco se trata de decir si es totalmente bueno o totalmente malo, pero hay varios sectores que han sido más beneficiados que otros. Pero, en resumidas cuentas, yo creo que sí ha sido algo que le ayuda mucho a Guatemala en su crecimiento económico. ¿Qué aspectos positivos, como usted nos menciona hasta el momento, puede ver que ha traído este Tratado de Libre Comercio específicamente para las economías de los países centroamericanos? Primero, los Tratados de Libre Comercio lo que generan es certidumbre. Certidumbre jurídica de normas claras para comercializar entre los países que forman un Tratado de Libre Comercio. Esa certidumbre no solamente genera comercio, sino también genera algo muy importante, que es inversión. Inversión que necesita mucho el área centroamericana, Guatemala en particular, para continuar su desarrollo industrial. Ha ayudado a lo que se le llama el emparejamiento tecnológico, porque para que Guatemala pueda exportar a Estados Unidos o a cualquier mercado que tenga un TLC, los productos guatemaltecos deben tener la calidad, las especificaciones técnicas para poder ser competitivos a nivel internacional. Entonces, es algo que ha ayudado mucho el Tratado de Libre Comercio y que es un beneficio extra de la inversión extranjera que llega a la región. Obviamente, hay algunos sectores que también están más especializados, como el tema de la maquila de confección, que tiene bastante inversión extranjera aquí en Guatemala. No genera tanto valor como podría generarse en otros sectores, como de tecnología, de servicios. Pero yo creo que esto es un proceso. Los Tratados de Libre Comercio van poniendo ciertos cimientos y luego la inercia de la economía nacional y en su conjunto del mercado centroamericano le van agregando cada vez un poquito más de valor, de sofisticación a los productos para que sean cada vez más competitivos y se diversifique la oferta exportable. ¿Cree entonces que para Guatemala ha sido a raíz de este Tratado un cambio positivo en el hecho de que se han desarrollado nuevas industrias y nuevos productos para la exportación? Sí, aun cuando todavía no se han desarrollado tantos como se pudiera. Si vemos los principales productos que exporta Guatemala, los 20 principales productos que exporta hacia Estados Unidos básicamente representan un 48-52% de la oferta exportable total de Guatemala. 20 productos. No está tan concentrado como otros países. Por ejemplo, México, el 85% de los productos que exporta al mundo, el 85% van a Estados Unidos. O sea, está extremadamente concentrado. Aquí Guatemala no. Afortunadamente, el mercado común centroamericano se demanda muchos productos fabricados aquí en Guatemala y en Estados Unidos un 48-52%. Aún así, viendo lo que ha pasado desde previo a la entrada en vigor del DR-GAFTA en el 2006 a hoy en día, básicamente son los mismos productos. No se han incrementado. Hay algunos que antes no estaban y ahora sí están o viceversa que antes sí estaban y ahora sí están. Uno son los productos mineros. La minería ha tenido un fuerte impacto en las exportaciones de Guatemala y es lamentable lo que sucede quizás actualmente en esta industria que ha sido tan golpeada por temas legales, por leyes poco claras que han hecho que la industria minera esté decreciendo actualmente. Y en cuanto al consumidor, ¿cree que ha traído beneficios para el consumidor en el sentido en el que se ha incrementado la oferta de productos? Definitivamente. Uno de los beneficios para los consumidores es que los tratados de libre comercio abren la posibilidad para tener más opciones de compra. Y eso es bueno para el consumidor y también para la industria nacional porque la industria nacional se ve obligada a mejorar sus productos, a innovarlos, a diferenciarlos. Y no solamente en la cuestión del precio, el precio de los productos, sino también en las características. Ahora estamos más acostumbrados o estamos más educados para comprar productos alimenticios. Ahora necesitamos ver si tienen grasas monosaturadas o qué tanto componentes químicos tiene o qué tan naturales son. Y eso es algo muy bueno que obliga a los tratados de libre comercio a las industrias nacionales a mejorar sus productos y a generar competencias. Siempre la competencia es muy sana y los principales beneficiados somos los consumidores. ¿Qué otros efectos puede identificar usted en el ámbito social y político a raíz de la entrada en vigor del DR-CAFTA? ¿Cree que existen? ¿Hasta qué punto son significativos? Sí, bueno, en el aspecto político siempre los tratados de libre comercio estrechan mal las relaciones entre los países. Ese es un elemento intrínseco dentro de los tratados de libre comercio que fortalecen las relaciones a nivel político de los países. Ahora, a nivel social siempre hay ahí quizás, hay bandos que están a favor de un trato de libre comercio o que están en contra, pero yo creo que se ha demostrado a lo largo de la historia hay evidencia empírica de los beneficios que tienen los tratados de libre comercio para la sociedad. Uno de ellos principalmente es la educación. La educación es un pilar fundamental para el desarrollo de un país y es algo que también ayuda a un país a salir adelante y a aprovechar las oportunidades que brinda el tratado de libre comercio. Yo siempre he dicho que es necesario generar una cultura exportadora. Guatemala y la región centroamericana sí tienen una cultura importadora porque es una región netamente importadora a lo largo de la historia y saben hacer muy bien los negocios, comprar. Pero falta todavía desarrollar esa cultura hacia afuera, ¿no? Saber cómo exportar, cómo tengo que, qué actitud tengo que yo afrontar como empresario para aprovechar los tratados de libre comercio. Por eso hay que estudiar o analizar los tratados de libre comercio. No se trata de leerlos porque son como enciclopedias los tratados de libre comercio, pero sí acercarse a las cámaras, a las asociaciones empresariales, inclusive a la academia, a las universidades, porque ahí es donde se dan capacitaciones, ahí es donde se brindan toda la información técnica específica para aprovechar los tratados de libre comercio. Entonces yo creo que el principal apoyo, aporte de que pueda ser un tratado de libre comercio de la sociedad es la educación y principalmente fomentar esa cultura exportadora y profesionalizar a los empresarios a ser exportadores. Con estos bandos en contra que usted mencionaba en cuanto a los tratados de libre comercio, desde los inicios del DR-CAFTA vimos ciertas coaliciones que se oponían al tratado tales como la Red Nacional Salvadoreña Americana. ¿Cree que estos grupos, estas instituciones tuvieron una incidencia en la manera en la que se desarrolló el tratado y en la que funciona hoy en día? No lo creo que influyan tanto. Siempre hay bandos a favor o en contra, incluso en la globalización. La globalización nos gusta o no está hoy en día y estamos inmersos en esta globalización. A veces se acusa a la globalización de ser el culpable de toda la crisis económica mundial, pero como decía un director de la OMC, la globalización nos llevó a este problema, pero la globalización nos tiene que sacar del problema. Y en el tema de los tratados de libre comercio, siempre la desconfianza en las instituciones de un país, el desconocimiento de lo que implica un tratado de libre comercio, siempre genera esa polarización. Pero hay evidencia a lo largo de la historia de que los tratados de libre comercio ayudan. El problema aquí quizás no es tanto el tratado en sí, sino como lo mencioné anteriormente, cómo se preparan las empresas. Y un elemento muy importante que no he mencionado es cómo los gobiernos apoyan a las empresas con asistencia técnica, capacitaciones, inclusive con apoyos económicos para hacer estudios de mercado, visitar ferias internacionales, etc. ¿Cómo inciden los apoyos del gobierno, la estrategia para fortalecer la política comercial de los países para que realmente se aprovechen los tratados de libre comercio? Siempre los tratados de libre comercio generan oportunidades, también retos. Y lo peor que uno puede hacer es no afrontar esos retos, verlos con temor. Tampoco hay que poner todas las esperanzas en el gobierno. Las empresas tienen que ponerse de su parte, las empresas tienen que tener ese ímpetu, ese olfato de hacer negocios internacionales y ver las oportunidades que se pueden generar en beneficio de ellas. Entonces, definitivamente, esas asociaciones, grupos, que están en contra de los tratados de libre comercio, yo creo que es más por desconocimiento que por realmente exista un riesgo para un país de hacer un tratado de libre comercio. Gracias.